Ya no pienso mantener este cariño Ay, si me partiste el alma mendigo Ya no pienso mantener este cariño Ay, si me parto el alma te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende, ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer te someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece No te merece Ya no finjas Ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duelen Hasta disfrutaste hacerlos Son más míos De eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende, ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer te someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece Te quedó grande la yegua Me endió Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me pongo fin a ser La Toña, señoras y señores Desde Tantoyuca, Veracruz Nos quedó grande la yegua La opinión de Chucho Gallegos